Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mercedes Sexta, yo pertenezco al equipo de trabajo de Cambio Rural. La siguiente videoconferencia pertenece al ciclo de presentaciones que están vinculadas a la estación experimental de Intabor de Nave y todas ellas se llevan a cabo los jueves a las 9 y 30 de la mañana. Tengo el agrado de contarles que junto con mis compañeros presentes Julieta Colonela y Pablo García, los tres somos agentes de proyecto de Cambio Rural, así que estamos a cargo del grupo de Cambio Rural de la zona, vamos a estar como equipo de Cambio Rural a cargo de todos los terceros jueves de mes. Y nosotros elegimos para este espacio no una charla técnica con un tinte tradicional, sino más bien un momento de encuentro con el productor, con su vida, con su camino, con sus costumbres y con el trabajo diario. Lo pensamos mucho y la verdad que nuestra intención es darle el inmenso valor que tiene todo aquello que no siempre se ve y por sobre todo las ganas nuestras es que puedan disfrutarlo de productor a productor. Así que por último les cuento también que esta videoconferencia va a ser grabada y luego va a ser cargada en el canal de YouTube de Intabor de Nave por las dudas de que alguno se le haya perdido o en caso de que alguno quiera volver a verlo. Así que eso es todo por un rato. Bien, muchas gracias Merti, muchas gracias a Linta Bordenave por darnos esta posibilidad de mostrar, de compartir las experiencias y estas historias de vida como bien estabas introduciendo. Compartir con ustedes que el programa Cambio Rural acompaña grupos de pequeños y medianos productores que se unen para mejorar su situación productiva a través de la asistencia técnica y del aprendizaje grupal. En este caso puntual vamos a hablar del acompañamiento del programa tanto en la producción de cerdos como de turismo rural. Y en el caso puntual de turismo rural, mencionar que en nuestra sola se ha dado la particularidad de que esta escala grupal ha trascendido y hemos conformado la red de turismo rural centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Somos como la unión de diferentes grupos, siete experiencias asociativas, trabajan de manera conjunta, accediendo con más potencia en el mercado turístico. No quiero hablar más porque lo que queremos es escuchar a Sergio con toda su experiencia desde hace años como productor rural, como hombre rural, familia que está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Así que, hola Sergio, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros hoy y ya comenzar preguntándote cómo fueron tus inicios en el campo. Está silenciado Sergio, habilitemos el micrófono y mientras tanto mencionar la promotora, la asesora. A ver, ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto. Adelante. Ante todo, buenos días. Buenos días a todos quienes hoy están participando en esto. Agradecer inmensamente la oportunidad que me dan de poder contar un poco la experiencia que tenemos en una pequeña localidad que estoy con en San Martín de Distrito de Saavedra. Un agradecimiento inmenso a INTA por todas las herramientas que yo he podido tomar de los asesores y de diferentes espacios del INTA, porque también he tenido alguna participación en este caso de Cerdo en el INTA Torquí. Hoy estoy bajo la bandera de Incoordenaje, como siempre, así que eso me da la tranquilidad y la seguridad de la experiencia con cada campo que es muy alzado a lo que es mi forma de ser. Yo creo que el INTA nos da las herramientas del reciclado, de la simpleza y del acompañamiento de todos los asesores. Así que bueno, es una experiencia linda, acompañado en conjunto. Yo he tenido la posibilidad de capacitarme en un principio de apicultura con las cosas de la vida. Bueno, dejamos la apicultura con Mónica, mi 51% en todo esto. Y me capacité en Cerdo cuando llevamos adelante el emprendimiento este que hemos logrado llevarlo de a poco y siempre a paso firme. Quiero contarle a la gente que yo me inicié en el Cerdo en el 25 del 7 del 2006 por accidente, por necesidad, por cambio de vida, porque bueno, la apicultura fue un anexo a lo que yo siempre fui, siempre cuento, fui productor agropecuario cuando tenía que haber sido contratista y después fui contratista cuando tenía que haber sido productor agropecuario. Entonces esos cambios me llevó a que necesitamos esta segunda producción y bueno, la familia creció, se conjugaba con el tema de la cosecha fina y la apicultura y los chicos creyeron. No había acompañamiento porque obviamente la juventud tiene otra forma de ver las cosas y la apicultura requería trabajo, mucho trabajo físico. Y bueno, un día, por estas circunstancias de la vida, siempre cuento, estaba sentado en el Banco Provincia intentando solucionar algún problema, obviamente, de banco y me encontré con un amigo conocido de toda la vida, creador de cerdo, Nelson Musillo, en el distrito de Torquil, y le comentaba que yo quería tener otra alternativa que no sea la apicultura y pensaba en cunicultura. Y él me dice, ni loco, tenés que dedicarse al cerdo. Bueno, yo con mis 49 años le contesté, digo, mirá, yo quiero que me digas una sola cosa. ¿Con el cerdo se puede vivir? Sí, el cerdo siempre te va a desvivir. Tiene otras cosas, pero bueno, de vivir vas a vivir siempre. Y bueno, entonces, ¿cómo me vas a tener que acompañar? Y así fue el comienzo, donde, bueno, una experiencia linda que siempre la cuento cuando hago la visita guiada a tantos turistas que nos acompañan. También quiero recalcar que tuve una capacitación a cargo de Marina Monge, lo que es turismo rural, a la cual hoy, bueno, supuestamente voy a tener la posibilidad de contarle a todos de qué se trata el turismo rural. Pero bueno, es una de las herramientas que siempre digo, nosotros, cuando iniciamos el creador del 17, el 25, el 6, el 7, perdón, del 2006, esto lo cuento porque como realmente lo relato, fue un accidente, yo andaba trabajando arriba del tractor en la zona de Felipe Sola y dice, señora Monaco, vende 7 cerdas en forma urgente. Escucha, bueno, digo, cuando vuelvo el fin de semana a casa, le digo a Mónica, y le digo, mirá, vos sabés qué pasó esto, le conté, y conjunto con un viejo amigo, que era un encargado de la plaza de Colón de San Martín, Nino Chávez, me dice, digo, ¿me acompañas, viejo? Digo, mirá, hay esto, hay esto y esto. Nos fuimos a visitar a la señora Monaco un domingo, y entonces llegamos, la señora de campo, de un pequeño campo de 100 hectáreas, y le digo, bueno, digo, mire, yo, esto por lo menos sí, digo, mire, yo tengo que venderlas, necesito venderlas en forma urgente, digo, pero bueno, yo necesito enseñarles más, digo, porque va a estar Mónica, mi señora, que también nos acompañó. Dicen, mire, yo, estas cerras son como mi familia, digo, pero cuando usted las vende, tengo una necesidad de operarme un pecho, y no tengo el dinero. La verdad que eso me conmovió, las conseguimos, cero experiencia en cerdo, y cuando llegamos a casa de vuelta, me dicen, Nino, vamos a comprar, digo, porque yo no tengo la plata, Nino, yo te presto la plata. Así que me prestó una parte del dinero, y así, el día lunes compramos la cerda, y bueno, el 25 de 17 de 2006, fueron las primeras cerdas que llegaron al predio, que siempre cuento en la visita, armamos un chiquero, esa es la verdadera palabra, armamos un chiquero con lo que teníamos. La experiencia de esto, que las cerdas, con su movimiento, obviamente cuando uno se capacita, empezaban a entender ciertas cosas, empezaron a parir los primeros días de agosto, y cuento siempre a la gente que negó, obviamente que fue un fracaso. Bueno, así, llegaron las primeras cerdas al que hoy es el 17, y la pregunta siempre cae, ¿no? La gente que para mí me acompaña y me viene a visitar en Turismo Rural, me dice, ¿y por qué el 17? ¿El 17 la Yeta? ¿El 17 la Degracia? Bueno, fue cosa mía de poner el 17, porque el 17 de enero de 1962, nació Mónica, y ese 51% que le pone la mujer, tiene esa sensibilidad, y la que ella hoy lleva la cosa fina del criadero, lo lleva Mónica, por eso no hemos fracasado. Hay que contarle a la gente que el cerdo tiene esa cosa, necesita la delicadeza. La mujer fundamentalmente, porque interactuar con las cerdas, en su aparición, llevar adelante las anotaciones es fundamental, porque si no vas al fracaso, eso no es que el hombre no esté capacitado, pero si no carece de esa paciencia, de esa sinceridad, de sentarte en la mesa con un mate y llevar adelante todas las anotaciones, contarle a la gente que nosotros llevamos un registro de las cerdas, con caravanas, que el DNI, cuando yo cuento en la visita, es el DNI de cada cerda. Porque bueno, no es... Sergio, voy a permitir que te tomes ese mate que estoy mirando y está delante tuyo, decirte que admiro esa memoria que tenés, porque nos contás todo, con días, mes, años, tan detallado, se ve que han sido decisiones bisagras en la familia, por eso están tan grabadas, ¿no? Y decirte que otra cosa que nos provoca admiración es esto, este concepto de familia, de matrimonio, de cómo poner a la mujer en este rol, en la tarea rural, que es fundamental. El acompañamiento, vos siempre mencionás la importancia de Mónica en todo el trabajo cotidiano, y lo sabemos y lo hemos comprobado no solo en el área productiva, sino en las actividades turísticas. Así que te dejo continuar para que nos sigas comentando cómo fue este aprender el nuevo oficio, esto que vos nos estabas contando, de la importancia de los registros y ser prolijo, y aprender a llevarlo al punto que tenemos hoy, el criadero que tenés. Sí, yo te agradezco, y la verdad que Mónica es el emblema, sería la banderada de lo que mucha parte de la sociedad no ve, la mujer del campo, la mujer rural, a mí me ha dado siempre respaldo, hemos estado juntos, y lo que vos recién mencionás, es cierto, uno de acá en las pistas grabadas, porque en este hermoso, bendito país, cuando vos no tenés las reglas claras, y la verdad que tenés que diversificar la producción, porque la gente que está en producción primaria, en la que está siempre al frente, debe tomar decisiones por sí mismo, y a veces hasta por políticas que se llevan adelante, pero, bueno, nunca claudicamos, siempre hemos intentado, y creo que es el eje de la cosa, ser más eficiente, cuando más realmente te aprietan, o tener los problemas climáticos, sabemos lo que nos sucede, y bueno, entonces el ingenio, vuelvo a recalcar el INTA, de reciclar, de ser realmente un artesano con tus manos, para poder, no sé, de repente armar un embarcadero, como siempre lo marco en la visita guiada, porque con la plata es muy simple, Julieta, pero cuando vos tenés que usar el ingenio, y eso hace que seas eficaz, y volviendo a apuntar muy fino, lo que es la anotación, de llevar los servicios, y cada estadística de cada trancha es fundamental, dije trancha, está mal, es una cerda, pero realmente, esto hace que las piezas se ajusten, y vos fíjate que cuando nosotros empezamos, teníamos mucho, yo ya te lo dije, y bueno, realmente por Nelson, que nos fue acompañando, pero la cosa fina, se la debo fundamentalmente, a Jorge Porcaro, que fue el asesor nuestro, en el INTA, en su momento, he aprendido muchísimo de él, pero aparte de aprender, el apuntalamiento, el estar, el estar es fundamental, y obviamente que el tesón, que creo que es mi personalidad, de no claudicar, y darle, porque los golpes que están, en cualquier actividad, están los golpes, y, ese acompañamiento, te apuntala, te hace tomar aire, a veces, con una sonrisa, cuando las cosas no están, porque, la parte, el 51%, te viene acompañando, y bueno, no es solamente en eso, porque, también está la casa, y después, cuando pasemos a la parte, de lo que es, primo rural, realmente, te vas a dar cuenta, que es el 51%, y volviendo, con respecto, a la crianza del cerdo, nosotros, hemos tenido, varios tropiezos, y eso fue, que nos llevó, por ejemplo, a tener, la misión Apolo, cuando yo cuento, en el, en la misita guiada, la misión Apolo, es, que tuvimos que armar, la parte toda, de genética, y de inseminación, porque, de aquel, cambio rural, en el 2014, generamos un grupo, que se llamaba, Por Sur, donde, bueno, todo el mundo, como dije, lo que digo yo, Escoba Nueva, éramos 38 productores, en producción, alineados, en una línea, que creamos nosotros, que hoy sigue vigente, la línea de comercialización, que se llama, Bienestar Animal, que en ese, se está, haciendo cargo hoy, Berenice Muchillo, que realmente, la pelea, la lleva adelante, nos agrupó, hoy quedamos 18, de aquellos, 38, y, formamos, hicimos, un centro, de inseminación, pero, acá voy a darle, la veña al productor, porque uno de los grandes fracasos, es, realmente, tener, una línea clara, una meta clara, lo que es, la producción primaria, y, fundamentalmente, el personal, que son los fracasos, más grandes, que se hicieron adelante, cuando, porque, la producción porcina, la podés armar, como lo tenemos nosotros, en dos hectáreas, dos hectáreas, pero, ¿qué pasa? La, la mano de obra, la escasez de gente, que quiera vivir, en la regularidad, y, entender, la producción porcina, no existe, no existe, esto es real, nosotros, hemos tenido la bendición, de lograr un personal, como es José, una familia, de Entre Ríos, que, totalmente distinto, de lo que uno, puede interactuar, bueno, eso también nos ayudó, pero, vamos otra vez, al 51%, está Mónica, ¿eh? Como dijo alguien, las 24 horas del día, las 24 horas de la noche, está constantemente, y eso hace que, las cosas, en una discusión, de pareja, como la nuestra, podamos ir, animando a la pereza, y presentar el día, siguiente, que fue así, que tomamos la decisión, en conjunto, porque, llegaba un momento, que no teníamos más semen, quien te habla, hemos ido a buscar semen, a Carué, hemos traído, semen de Tandil, y la verdad, que vas aprendiendo, con los golpes, el semen no es, es una cosa, que se maneja, tan simplemente, y bueno, encaramos, la expedición a Apolo, yo le puse Apolo, porque era como, la expedición a la luna, era tal cual, tal cual, ¿viste? Sabíamos, del manejo del seminario, porque lo llevábamos adelante, sabíamos de lo que era, un semen, u otro, entonces, fue un cambio bisagra, donde bueno, también, por nuestro asesor, logramos, una conexión, con, con la empresa, con PIC, después, no fue, no fue factible, y llevamos a Choy, y hoy nuestro padrillo, que se llama, Apolo, es nuestro padrillo, de carne, así que Apolo, fue el, en inicio, y te cuento, lo que fue, intentar que salte, ya, armar su, su, su lugar, eh, y obviamente, acá vuelve a aparecer José, que él había tenido experiencia, en la producción de semen, así que, conjunto con el 51%, eh, lograron, eh, hacer, la dosificación de las dosis, la extracción del padrillo, y compramos toda la paratología, nada fácil, absolutamente nada fácil, porque todo es plata, pero bueno, eh, la meta cual era, eh, que tenemos que ser eficaz, que hoy, estamos en un sistema de leasing, que nos va a permitir ya, muy prontito, alrededor de octubre, va a llegar el nuevo padrillo, porque, hay que hacerle entender a la gente, que la producción, eh, avanza, a base de, de genética, y la genética es mucho más rápido, que la producción, entonces, no está a veces el alcance, del productor, pequeño como nosotros, eh, tener el padrillo de línea, pero esto te permite, este sistema de leasing, aunque vos estás siempre pagando, mejorar tu genética, eh, y eso a nosotros, nos ha hecho entrar en la cabeza, que bueno, ya sabemos que, determinada parte de producción, está destinada a la cuota mensal, del padrillo, pero, nos preocupamos, porque la empresa, nos va a renovar el padrillo, en un sistema de leasing, que eso nos permite, siempre estar en, en vanguardia, eso nos ha permitido, que la carne, hoy lo ves en el, en el criadero, eh, que la, los japones, tienen una, un cambio, eh, radical, sustancial, de, de todo, lo que es, su carne, su grasa, eh, y eso, bueno, nos hace que, se desante al pecho, tomás aire, porque bueno, eso es un, un logro muy personal, muy personal, que la tenacidad, te hace eso, y el 51%, te respalda, no sé si, me vas entendiendo, lo que te quiero decir, con respecto a esto, perdón, perdón, sí, disculpa que te, te corte un cachito, eh, nos interesa mucho, a la parte también, eh, algunos de conocer un poco, tu, tu criadero, nos estás contando la experiencia grupal, ahí, de comercialización, que creo que, es interesante para detallarlo, un poco más también, pero hacernos un paseo, por, por tu criadero, para los que, no los conocemos, eh, cuántas madres, tenés, cómo es la alimentación, cómo es un día de trabajo, típico, en el criadero de cerdos, como para que, los que no lo conocemos, nos hagamos una foto, de, bueno, de qué estás produciendo, cuáles son los productos, más, más típicos, o los mejores, que vos puedas decir, de tu criadero, pero bueno, hacernos un paseíto, por tu criadero. Bueno, me encantó tu pregunta, y, los productos, porque son de 17, son los mejores, hay que olvidar, pero bueno, sí, eh, cuando yo, eh, planifiqué el criadero, eh, lo planifiqué de una manera, que bueno, la inexperiencia, te hace a que, que cometas errores, eh, con el asesor, siempre teníamos, siempre pensando en el INTA, el INTA, habla de paredes móviles, habla de, estoy hablando de un criadero a campo, ¿no? La gente tiene que entender, que hay una gran diferencia, yo esto lo digo, en la visita guiada, hay una gran diferencia, de lo que es un criadero a campo, a lo que es un criadero confinado, yo, insisto, vamos por el INTA, criadero a campo, es un criadero de 65 madres estable, con una rotación de banda, de 37 y 9 cerdas, hoy con inseminación, también contarle a la gente, para, para dejar ya detallado, eh, que después vamos a hablar, yo también, hace ya, es la quinta generación de abuelas, que tenemos, en el criadero, hemos comprado una última nueva, donde ya incorporan, eh, el tema de grasa, hacia los lechones, eh, tenemos, eh, tres lechoneras, veinte parideras, eh, que bueno, ahí, también teníamos una, una torcida, con el, con el asesor por caro, la IDF, eh, de todo, mi criadero está, en parión recuperable, donde bueno, tienen, el, el patio de las cerdas, donde van a parir, de cemento, con chupetes, eh, con agua, y el, el lugar donde para, en tierra, tienen, hecho de chapa, todo hecho, de a poco, eh, entonces, ¿qué logré con esto? eh, que se fue dando, porque, a ver, la gente tiene que entender, nosotros vamos a atender las cerdas, la hora, a veces suele suceder, que las cerdas están, en, en madrugada pariendo, y bueno, eh, lo tengo iluminado, para poder atender, a, a, los partos de noche, me toca a mí, ahí ya el 51% no, porque bueno, es, es lógico, y, eso me fue llamando, de que, me fui ordenando, empezamos con, con, con siete parideras, eh, tiene un, están divididas, por un, por un camino de cemento, obviamente, para mantener, siempre limpio, con lo de chagües, eso lo fuimos generando nosotros, con todas las mañas, y, y, eso nos llevó, que, esas siete no nos alcanzaban, hicimos siete nuevas, enfrente, todas pechadas, pero siempre respetando, el espacio, donde van a parir, desde tierra, ahí le incorporamos, paja, que, en su principio, arrancamos, paja bicacera, hoy, hemos logrado, eh, comprar una rochadora, eh, recogemos, hacemos rollos, de las colas de máquina, donde, bueno, yo, quiero contarle a la gente, que, intento, por todos los medios, de tener producción nuestra, que es cebada, que podemos hablar de este tema, eh, porque los números son muy chiquitos, viste, entonces, esa paja, la tenemos para incorporar, a, a las parisiones, y también la lechonera, está, construida de la misma manera, el patio, donde comen, donde toman agua, de cemento, con, con un, con una, este, canaliza de cemento, al frente, para mantener limpio siempre el piso, y, donde duerme, está hecho de tierra, también, con, con, Mónica, fue, a ella, la gestora de incorporar a las lechones, eh, luz infrarroja, contarle a la gente, ¿eh, luz infrarroja? Sí, nosotros en invierno, a, a, a las lechonas, a las cerdas, incorporamos luz infrarroja en su parisión, en una, en un, creo que Marina Musi se acordará, fuimos a, este, a Medanos, en un, en un encuentro de turismo rural, y, bueno, nos llevaron, este, a, a ver, eh, creo que es desde, de la Universidad del Sur, un criadero que yo no consideraba modelo, y había luz infrarroja, y ahí lo copiamos nosotros, y lo tenemos incorporado, ya, es una cosa que funciona, sí o sí, en invierno, ¿qué permite esto? que cuando la cerdas está pariendo, eh, es el momento que vos podés interactuar con, con ella, y, 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 hasta que, obviamente, la cerdas termina de parir, el incorporar esa luz infrarroja, hizo de que los lechones se te amontonen bajo la luz, eso, achica, el, el aplastamiento, o ese, ese divagar de los lechones, que parir de repente, quedan en otro rincón, y saben morir de frío, porque, recordemos que la zona, la zona nuestra es muy heladora, y, bueno, eh, generalmente hay cerdas que paren en madrugada, ya, mantenemos durante los cuatro o cinco primeros días siempre prendida, eso ha permitido, eh, eh, el lechón, este, que se mantenga más, más activo, este, más, más protegido, y corte, este, este punto de helada. También contarle que, bueno, hay tres boxes de lechones, en la misma situación, eh, hay piquetes, eh, ahora me va, me sacaste muy apurado, pero creo que son, seis de lechones, y tenemos, eh, doce, doce piquetes de cerda, que están en su diferente estado, de estete, y de preñez, eso ya es a campo, hemos logrado, eh, tener árboles frondosos, contarle a la gente que cuando los llevo, y que les digo, este es el lugar, eh, donde no se puede fracasar, en la crianza del cerdo. Ahí los estoy llevando, a donde, en su principio teníamos, todas padrilleras, donde sí, seguimos, eh, conservando un padrillo, por el tema este de, de la ferormona, y, y de, que haya ese ambiente, y, como decís, ese ambiente, bueno, lo que pasa es que tenemos un padrillo, llegado a un techo, que lo hemos ido, cuando, hemos ido haciendo de a poco, que hoy nos cubre, eh, muy cómodamente, las bandas de, siete a nueve cerdas, para que estén bajo techo. Por ahí la gente pregunta, ¿por qué bajo techo? Bueno, esto también sale, de, 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 de las capacitaciones. La, la, la fragilidad de la, de la cerda madre está, en la columna vertebral. Todos sabemos que la cerda, regula su temperatura, en, en verano, por la panza, pero descuida la columna, y ahí tenemos, el, el déficit de, de los abortos, o de las faltas de, 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 de la ficación de, de los servicios, porque bueno, eh, repito esto, la columna vertebral, es el punto débil de la madre. Entonces, un cierto día, bajo techo, después del servicio, permite tener asegurado, y, eh, eh, ser más, más eficaz, en, en, en el servicio, para que esas bandas no se interrumpan. Obviamente, que por ahí de repente, hay cerdas que, que, o se van a, o sea, ya, el 51% la va dejando como para decir, bueno, esta es la última aparición, y al mismo tiempo, eh, eso, es una, una de las cosas que, el creador de cerdos tiene que tener en cuenta, que nosotros, nos costó trabajo entenderlo. Siempre hay que tener cachorras de reposición. Entonces, las, las cachorras de reposición, son el eje para que vos, eh, no fracases. Siempre incorporamos, en, en alguna, por, porque ya en el 51%, tiene marcado que esta cerda mañana se va, ya se incorporó una nueva cachorra. Entonces, ahí flutúan, de entre siete y nueve cerdas, en lo que la banda nuestra manejamos. porque siempre hay una cachorra que se va a agregar al mismo tiempo, tener una cachorra preñada, te permite que, si una cerda por circunstancia, vas a saber por qué, no se preñan, esa cachorra va a suplir, esa, esa, esa cerda, y ese número estable, es fundamental, para que no fracquece, el, el criadero. Entre siete y nueve cerdas, a parir. Eso es fundamental. Tiene que entender, el criadero, el criador que, eh, no podés darte el lujo de que, tengas cuatro, cuatro cerdas a parir, y de repente nueve, porque no te cierra el número nunca. Jamás. Eso que, hay que entenderlo. Y ese techo, es fundamental. Es fundamental. Quiero, querés preguntar algo más. Sí, un poco que nos cuentes, brevemente, el tema de la alimentación, cómo lo estás manejando, si compras el alimento, lo hacen ustedes, ahí en el criadero, el, el, factor alimento, que pesa mucho, en la producción porcina, que es un alto porcentaje, del costo, eh, bueno, cómo lo están manejando, qué insumos están, están utilizando, cómo lo preparan. Sí, es buena tu pregunta, pero el producto que estamos hablando, te lleva, a que tenés que ser, muy, muy exacto, en la aparición, ahí donde te cierra todo el número. Y tu pregunta, con respecto, eh, a la alimentación, a la misma torcida, de cuando son, de capacidad, no me voy a acordar, pero, eh, fue desde 2006, en adelante, eh, nosotros, el gran problema que tenemos, es que tenemos que extraer el maíz, por más allá de que, hoy, este, hay maíces que se adaptan, a una densidad baja, eh, no es fácil producir maíz en nuestra zona, todos lo sabemos, pero sigue mucho más simple la cebada, y, fíjate cómo son las cosas de la vida, que en 2006, la cebada ha pasado a tener un reconocimiento preponderante en lo que es la alimentación, hasta se ha llegado a decir que está a la altura del maíz. Nosotros podemos producir cebada, nosotros somos productores de cebada, la producción nuestra va a parar al criadero, eso también ayuda, a, cubrir algunos errores, eh, pero, el criador del cerdo, tiene que tener en cuenta esto, la cebada, puede suplir, tranquilamente, al maíz, entonces, es un buen punto a favor que tenemos nosotros. Pero nosotros los lechones, si los mantenemos a maíz, a rajatabra, todo lo que podemos, la crianza del lechón, eh, hasta los 30 kilos, intentamos que sea maíz, es fundamental, y fundamentalmente invierno, en verano, prácticamente no tendríamos tanto, tanto drama, porque bueno, el, el, el poder que tiene maíz de, 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 la temperatura, hace que el lechón tenga mejor despegue, y hacerle entender a la, al, a la gente que, eh, el éxito del buen capón está, del destete a los 30 kilos, ahí donde el lechón se está formando, y hace que, que tengas mejor, eh, carne, con, con respecto a, a, a un lechón sufrido, o, o de mala alimentación. Contarle a la gente que, nosotros al lechón, después de los 28 días que se hacen despegue, sí o sí a 28 días, eh, al destete, le incorporamos un mini starter, que es un, eh, es un, un alimento ya bien, bien procesado, que tiene un costo muy amplio, muy grande, muy grande, lo comen 100 gramos, y eso permite, aquel lechón, la necesidad del lactante, pasa a comer sólido, y ahí, y a poquito le vamos cambiando, a la alimentación que nosotros, eh, logramos, y hacemos en nuestro propio credero. La alimentación, la hacemos todos nosotros, hemos, eh, reciclado tantas cosas, todo el vascarro, y tenemos una mini planta, eh, hacemos toda la alimentación, de capón, eh, de, de, lactante, de desarrollo, y está hecha a base de cebada, como te decía, de soja, y todas las sales minerales, para diferentes categorías, esto es fundamental, ya lo tenemos aceitado, eh, y es fundamental, a la gente que puede ir a adquirir cerdo, tener la diferente, este, este, clase de, de alimentación, porque, como yo te decía, es fundamental, en, en el, en la cerda, y en los capones, así que, eso hace de que, realmente, vas ajustando, todo este tema, de la, de la ganancia, tan, tan cortita, como te hablaba recién, de no fracasar, en un servicio, también, en lo que es parte de, de comida, pero nada, no hay que desestimar, la genética, esto es fundamental, la genética es, te va a abrir las puertas de todo, pero cuando vos, tienes un formula 1, necesitas un jornada, no sé si me explico, y ahí tenés que ser, muy puntilloso, y no equivocarte, y ahí es donde, no debes fracasar, el empleado que te acompaña, en este caso José, ¿por qué? porque estás hablando, una comida que cuesta oro, no se puede, ni malgastar, ni, ni, ni dar, en, en medidas, que son, no sean las adecuadas, o más, o menos, tiene que ser la exacta, y vos decís, ¿cómo lográs que vos, el empleado, te racione eso? Muy simple, cada 5 cerdas, nosotros damos un balde de 20 litros, está recontra pesado, eso pesa 12 kilos y medio, no tenés como equivocar, entonces, se puede administrar, y se puede lograr, que todas las cerdas coman, ahí hay que tener un punto en cuenta, a veces hay cerdas, que son más agresivas, y no dejan comer a otras, bueno, hay que agarrar y poner más comedero, y distribuir dentro de un, de un piquete más comedero, entonces, en ese caso no hay competencia, fíjate hasta dónde llega, el latino, ¿no? Sergio, ahí hay un tema, que es recurrente, en los productores de cerdo, que vos mencionaste algo recién, el tema de la, lo mencionaste al pasar, el tema de, de los árboles, de la forestación, algo creo mencionaste, hace un ratito, el tema del manejo, de las cerdas, principalmente, en gestación, en verano, con las temperaturas, bueno, la importancia de la sombra, cómo está en tu criadero, y lo otro es, charco sí, o charco no, en verano, qué manejo tienen, y por ahí es una buena apreciación, para productores, que a veces, dicen que el charco, es muy importante, para que la cerda se refresque, otros, dicen que con sombra es suficiente, bueno, ¿cuál es tu impresión, al respecto? Bueno, en realidad, es simple, nosotros tenemos un criadero habilitado, antes de poner el primer palo, lo habilité, municipalmente, y provincialmente, eso también te habla, te da una herramienta muy importante, la gente tiene que pensar en eso, después te va a encontrar el turismo rural, que nos pasó exactamente lo mismo, y es una disyuntiva, porque por ejemplo, encontrar a la gente, en las palidades que yo tengo, en esos días de 40, 42 grados que existen, nosotros tenemos que mojar la cerda, la sombra es fundamental, fundamental, a tal extremo, que hemos intentado hacerlas, de media sombra, porque vos, un árbol no lo plantás, y al rato tenés sombra, hoy, la gente que yo, cuando me acompañan, en el turismo rural, les cuento, miren la fecha, 2006, esto era, era campo, y hoy miren los árboles, y poner un árbol, a conjunto de criar, el cerdo, no es fácil, es fundamental, y respeto a vos, la pregunta, el cerco sí, el cerco no, el cerco sí, ahora, en un creado gritar, no te permiten el cerco, ahora, ¿cómo hacés para que la cerda, no sobreviva? Y viene la otra pregunta, y acá es donde, es la última puntada, que vamos a tener después, con respecto a la crianza del cerdo, el Inca dice, el cama profunda, te permite, tal y tal, y tal cosa, bueno, hace muy poquito tiempo, yo logré habilitar, una cama profunda, y, y a poquitito, empezamos a juntar, un material, como para armar, otra cama profunda, junto para el Inca, sí, realmente, cama profunda, cama profunda, te permite, un montón de cosas, carco no, comer, en diferentes, grados de temperatura, frío, calor, eso, hace que, vos puedas achicar, la, que el cerdo, se vaya a pasear, como cuando digo, la visita guiada, el cerdo, se vaya a pasear, achicarlo, hasta 25 días, ¿vos sabés, el valor que tiene eso, en comida, es increíble, acá tenemos una torcida, con el asesor, mejor que por caro, que sí, el ABC, de cama profunda, es una ubicación, del norte, sur, la zona nuestra, es muy complicado, el norte, sur, porque vos sabés, que es una zona, de muchísimo viento, de la nuestra, y hablaban de silo bolsa, entonces, yo, existí de esto, hasta que, de a poco, fui logrando, juntar algún material, de escapa reciclada, de una fábrica de torque, que se hace, con tetrabrip, junté palos, de luz, lo corté con una motosierra, y volví otra vez, a implantarlo, de paredón recuperable, eh, la, el ABC dice, que en un espacio, de 12 metros por 5, podés lograr meter, hasta 50 animales, lo alto también, le generé, en este espacio, de 12 por 5, un pequeño patio, donde instalé, eh, la bebida de agua, y creo que acá, no he encontrado con Jorge, lo llamé el otro día, lo va a pasar acá, a ver, porque siempre me sigue insistiendo, que ya no tenemos un contacto tan directo, y quería ver esta experiencia, y en ese patio me ha permitido, que el tapón, eh, va a orinar, a ese lugar, y logré con esto, de que no me, me merezca tanto la paja, de la gente que no, la que no está, al tanto de esto, que está más profunda, es simplemente, un techo, con 50, 60 centímetros, de paja, y acá voy a tener, responder hacia, el rollo, que yo vengo amontonando, de hace mucho tiempo, porque el valor agregado, del rollo, es lo más caro, en el cama profunda, porque vos, tenés que dar y comer, encerrado, tenés que tener encerrado, y obviamente, el valor empieza, si vos tenés que comprar el rollo, yo fui, un poquitito, siempre mirando más lejos, ¿no? porque yo soy, muy amante, de mirar lejos, y tratar de lograr, lo que uno pueda, bueno, yo fui juntando rollos, y hoy debo tener, más de 200 rollos, además, que nada, Sergio, no, perdona, terminé la idea, que quería preguntarte otra cosa, bien, eso nos permitió, de que bueno, nosotros, la materia prima, la tenemos toda, la maña, el de rebuscártela, y hoy, ¿qué hice? yo ya lo tengo charco, ya tengo, tres pichetes vacíos, los nueve, que tenemos, y eso está incorporado, a ese cama profundo, entonces, ahí viene donde, nosotros incorporamos, otro piquete más, estamos intentando, subsanar ese problema, de los charcos, que vos me hablabas recién, porque es real, el capón, durante el día, vive, adentro del charco de panza, o, los grandes techos, que hemos también, incorporado, o, los árboles, que les hemos ido poniendo, pero que no es, suficiente, para cuando vos tenés, un animal a campo, en el medio del campo, que puedas tener, todo bajo la sombra, e incluso, las cerdas, que van a parir, en la sombra, hay que ir a mojar, entonces, es un tema, porque, la genética, también te hace eso, viste, de que tenés que tener, la precaución, cuando uno es, un mejor animal, en su alimentación, en el cuidado, que realmente, está, ideada, como para, para un, un, un criadero confinado, bueno, pero esas cosas, las vas a ir aprendiendo, de a poco, y si, es decir, a la persona, que le inicie, el charco, sí, porque el olor, se genera, en el barro, que va a generar, el charco, sí, pero hay cosas, que son peores, y eso te va, a permitir, cuando vos te están, iniciando, de que te dé, la certeza, que va a tener, una buena, serra de aparición, que, que me querías preguntar, que me querías preguntar, hace rato, en realidad, que estoy pensando, algunas preguntas, que te querría hacer, pero vamos a, a resumir, algunas de ellas, en la siguiente, tomando en cuenta, tu modelo de producción, y el animal, que vos buscas, producir, cuál es el efecto, que vos querés generar, en el consumidor, qué es lo que querés, qué es lo que querés, que vea, o que sienta el consumidor, cuando recibe tu producto. Bien, esto también, lo toco, en la visita guiada, porque, aunque vos te parezca mentira, la gente, cuando va al criadero, queda totalmente, admirado, después de toda esta charla, de lo que es, la crianza del cerdo, y acá, a tu pregunta, la carne nuestra, es totalmente distinta, a una carne de un confinado, totalmente distinta, y está comprobado, la genética, ha hecho de que, los frigoríficos, no tengan ese punto, como para poder, tener una torcida, de que si vale más, si vale menos, de que si te lo afecta, no te lo afecta, la genética ha hecho que, nuestro lechón, por ejemplo, que utilizamos, para hacerla, el segundo domingo, de cada mes, es el lechón alasador, la gente, se queda admirado, de lo que están comiendo, y, a ese valor agregado, he empezado a incorporar, desde hace tiempo, un lechón con cuero, y el otro lechón, cuereado, cada un animal grande, un animal de 20 kilos, mucha gente me dice, uy cordero, yo los dejo, y cuando estamos en la mesa, jugamos un poco, entonces, porque hay mucha gente, que te dice, yo no, para mí el lechón, me hace mal, yo juego con esa gente, y le llevo, por ejemplo, una feta de un cuarto, de ese animal, que está acuereado, y no tiene grasa, parece un lechón, parece un cordero, perdón, no, esa es la realidad, la carne que uno va, creando, con esto, que yo te hablé de hoy, de la genética, se lleva, a que tenés un animal, y está dentro, de los parámetros, que tenés, para estar en el mercado, si no quedás fuera del mercado, si no trabajas, en estos puntos que hablamos, quedás fuera del mercado, y eso ha permitido, de que la gente, que se sienta, en el puesto del 17, come una milanesa, una empanada, come lechón, al asador con cuero, pero come cuereado, con ese valor agregado, que es la carne, que es la genética, y, y el trabajo, del 51%, y la alimentación, la logramos nosotros, acá va tu pregunta, tenemos una mini planta, de que toda la producción, de la carne, del grano, es nuestra, y a conciencia, no es que, cuando vos compras, un espeleteado, sea distinto, no, pero también, el valor agregado, de la carne, es que, están comiendo grano, y, espeso, todas las cosas naturales, sin cocida, sin nada, ¿me entendés, lo que quiero decirte? Bueno, eso por un lado, el gusto de la carne, es justamente, y el color de la carne, es otra, yo soy fanático, bueno, lo lamento, pero soy fanático, de lo que nosotros hacemos, y, hay que darle un valor agregado, a la gente, que está luchando, con un criadero a campo, hay que dárselo, es importante eso. Y, Sergio, escuchándote, te dejo tomar otro mate, tranquilo, este, nos damos cuenta, de que valiosa, ha sido tu integración, tu capacitación, y que generoso sos también, en, en contar, esos secretos, que a lo largo de, más de estos 15 años de trabajo, este, has descubierto, en, en el hacer, día a día, y no solo, este, con la unidad productiva, vinculada a CERDOS, porque has aprendido muchísimo, y ya vas para la década, de trabajo, de turismo rural, y nos has empezado a contar, qué ofrecés, cómo, qué le interesa a la gente, cuáles son esas preguntas, bueno, nos gustaría también descubrir, cómo fueron tus primeros pasos, cuál fue esta vinculación, este, con, con la actividad turística, que tanto también, además de generar ingresos, porque, lo tomamos como una actividad productiva, pero cuánto también hay de satisfacción, emocional, y social, y cuánto ha contribuido, me parece, y vos lo dirás, este, hasta en cuanto a la estética, del emprendimiento, qué embellecido está, puesto el 17, es un placer visitarte siempre, así que te dejo ya, y si me permitís, mientras vos hablás, voy a compartir unas imágenes, para que la gente pueda conocer, lo que vos estás describiendo. Bueno, yo te agradezco mucho, tus palabras jefa, yo siempre te digo jefa, porque, en realidad, nos ha acompañado, en el turismo rural a veces, tanta locura, de este grupo, raíces del campo, al cual me siento tan orgulloso, y, el tema de, de haber sido también, tan perseverante, en todas estas cosas, eh, hemos logrado tantas cosas juntos, es importante, eh, primer reconocimiento mío, es a Marina Munges, y, eh, a la gente, como para, para distender un poco todo, yo contarle que a Marina Munges, llegué a un momento que la odiaba, y, porque, eran cosas que no entendía, y la verdad que, eh, hoy la admiro, eh, la, la respeto, eh, la quiero mucho, eh, la verdad que, ella ha, ha hecho nosotros, fundamentalmente mí, entender lo que es el turismo rural, eh, fundamentalmente, hacernos entender, de que, nosotros somos, el, el, los primordiales, nosotros cuando empezamos el turismo, pensábamos en el pueblo, pensábamos en las instituciones, pensábamos en el otro, y, Marina Munges nos hizo entender, de que nosotros somos, eh, lo más importante, sin, sin egoísmo, sin ser, mísero, en esta apreciación, porque, es cierto, si, nosotros, logramos, primero, eh, entender lo que era el turismo, y segundo, dejar de lado, pensar tanto en el pueblo, en las instituciones, y volcarnos a nosotros, sin dejar de pensar, de que, por ejemplo, Balcón del Arroyo, parte nuestra también, eh, en este caso, Beraki, que, fue otra persona que nos acompañó también, eh, en el caso de, el Bihuá, que están en, en, en la laguna desencadenada, eh, en el caso de las Pircas, que están en el FAU, en el caso de, de la Moderna, eh, la gente que para no entiende, esto es raíz de campo, un grupo conformado, por varios pequeños productores, conformamos, un grupo, de, de turismo rural, también, capacitaciones del INTA, Néstor Marín, de que cada uno, primero pensemos en cada uno, sin dejar de, de ver al otro, para poder interactuar, y hoy, eh, este grupo, que hace 12 años, que, que camina de la mano, tenemos la, la, la fortaleza, eh, la convicción, de que podemos, eh, al turista, llevarlo, a nuestro emprendimiento, sin dejar, de interactuar con el otro, y así conformar, días, y, y hasta una semana, donde el turista, lo podemos pasear, por el sur del distrito de Saavedra, eh, nada fácil, porque nuestro distrito, tiene varias valiencias, de lo que es, el turismo, pero nosotros nos hemos claudicado, siempre estuvimos un paso adelante, pensando, eh, en, en el distrito, en, en, en el otro, y hoy, nuestros turistas, que nos acompañan, se sienten halagados, eh, respaldados, porque yo sé, para contarte algo, ¿no? y nosotros, en algún momento, lo llamamos, eh, costumbre del campo, y entonces, vienen a comer, el lechón al asador, donde hacemos la visita guiada, que en definitiva, no es ni más ni menos, lo que tuvimos que hablar hasta recién, eh, y de ahí, eh, lo mandamos al balcón del arroyo, donde van a tener la merienda, y van a ver, un, un, un campo, en orden y en vivo, o al mismo tiempo, eh, podemos mandarlo a, a la moderna, donde, vamos a siempre, en el crededor nuestro, porque, eh, se dan las cosas así, por el lechón al asador, donde hay una merienda, en, en la moderna, donde, este grupo, ha tenido la, este, yo digo que somos, somos un genio, porque, eh, estamos, hemos luchado para que Dufao, sea pueblo turístico, hicimos una, una visita teatralizada, entre los, los productores, de, de raíces de campo, y, y, y la gente queda nada a nada, y nosotros nos divertimos, mostrando Dufao, un pueblo de más de 100 años, en vez de contártelo, y no teatralizándolo, fíjate que, eh, pensamos en nosotros, como dicen monjes, pero al mismo tiempo, eh, nos juntamos para poder, lograr, eh, estas cosas que te decía, mostrar un pueblo, eh, decirle al turista que tiene, una semana donde lo podemos pasear, porque no solamente nosotros, porque a ver, tenemos portaderas, tenemos tantos, tantos grupos, eh, que trabajan, y que trabajamos juntos, eh, que realmente, eh, eso ha hecho de que, pensamos en nosotros, pero estamos siempre, en grupo y en conjunto, eh, en el caso, de que vos me decías recién, eh, lo de la, lo de, qué logramos en este, en este, puesto 17, que está tan lindo, eh, y contarle un poco a la gente, ahí te dejo, ahí te interrumpo, ahí te interrumpo, ¿por qué no puedo dejar de, de admirarme, y uso otra vez la misma palabra, por este sentido, colaborativo, por este sentido de pertenencia, porque mencionaste a todos tus otros compañeros, del grupo Cambio Rural Raíces de Campo, y dejaste, el puesto del 17, para lo último, esa generosidad que se ve, en todo el grupo de Dufaur, de Colonia San Martín, que trasciende la actividad grupal, y lo mencionabas recién, esta fuerza de conjunto, este traccionar de un colectivo de privados, que ama su tierra, que ama su lugar, cómo ha gestionado, para que a raíz de sus, de sus quehaceres, de las actividades, que colectivamente planifican, y llevan a cabo, con el acompañamiento del gobierno local, nada más y nada menos, Dufaur se ha declarado, pueblo turístico, por la subsecretaría de turismo, de la provincia de Buenos Aires, y yo quiero sumarme también, a este reconocimiento, a Marina Monge, es una profesional del turismo, que se desempeña, como promotora asesora, del grupo Cambio Rural, al que el puesto el 17, pertenece, Marina sin duda, es brillante, y es, así como tanto nos has mencionado, y nos has introducido, en la labor productiva, en cuanto a los cerdos, sin lugar a dudas, Marina es sinónimo de desarrollo, de toda la actividad turística, del sudoeste de la provincia, sabemos que no solo acompaña, a raíces de campo, sino que integra nuestro equipo técnico, de trabajo, de la red de turismo rural, vemos a la región, sabemos la potencia, y la fuerza de mercado, trabajando de manera asociativa, trabajando de manera colaborativa, no nos reconocemos como competencia, entendemos que este ciclo, que esta cadena de valor productiva, necesariamente, nos brindará mayores beneficios, si inicia y termina en la región, por eso este valor, tan significativo, que tiene esta recomendación, este complemento, con el vecino, con el par, con tu compañero, como vos lo estás mencionando, y vuelvo a la trascendencia, no solo quienes integran el grupo al que vos perteneces, sino a toda la red del centro y del sur de la provincia de Buenos Aires, así que sigo con imágenes, hemos mostrado turistas recorriendo con las fotos, no sé si estabas atento a la presentación, hemos dejado tus datos de contacto, hemos puesto la ubicación, en el mapa de la provincia de Buenos Aires, donde estás ubicado, y también, antes de devolverte la palabra, mencionar que por supuesto, a los que están presentes, toda aquella pregunta que la quieran realizar, bienvenido, levantan la mano, está el chat, esto es una conversación amena, y no queremos que se escape ninguna duda, así que adelante Sergio, para continuar, este tema turístico, y en puesto 17. Bueno, muchas gracias, sí, voy a retomar lo que vos decías, y yo lo mencioné, Marina Monjes, tiene lo que, por ahí tiene un poco mi personalidad, esa, de ser tan insistente, tan pica piedra, le digo yo, que hizo lograr que, bueno, entendiéramos estas cosas, y una de las cosas fundamentales, que siempre nos dijo, en sus capacitaciones, que nosotros no somos competencias, sino somos complementos, y eso lo entendimos, eso está archi demostrado, que es así, por eso nos mantenemos juntos, por eso hace tantos años, que trabajamos juntos, agarrados de la mano, y tratando de sostener al otro que se cae, y ser su complemento, me llovió, no puedo entrar, y yo soluciono el problema de la comida, y Dufao, es cierto que es, un gran esfuerzo y trabajo siempre de este grupo, de repente habrá gente que dice, ¿qué es Dufao? Bueno, la verdad que Dufao es todo y es nada, porque, hoy, está, en pañales, pero tiene, ya tiene un puntito, que tenemos un prestador nuestro, de raíz de campo, todo el grupo, una visita teatralizada, una edificación, de 1900, es un, un rancho de chorizo, donde inicia nuestra, nuestra visita teatralizada, y tiene, un parque con su pileta, que realmente, maravilloso, entonces, hay gente que se ha animado, bienvenido a las pircas, ¿no? Que le va poniendo, con su juventud, un lugar donde la gente puede dormir, hay otras cabañas, creo que es un engranaje, que se empieza a mover, pero, siempre dependió, de esta, de ser tan, tan perseverante, tan perseverante, yo estoy viendo una galleta, quiero sumar hoy, eh, a José también, de la panadería de El Salvador, que le está poniendo el hombro, que también tiene una fabricación, de su galleta, que, es un valor agregado, que se le puede dar, como te digo, este, este prestado de José, le pone, todo su, su impronta, a una, a una, a una, a una factura, a esta galleta, que no tenía nada que ver, con Dufo, y sin embargo, el medio de Barrio Blanca, se instaló, y está poniendo, esa impronta, no es bienvenido, eso hace de que, nosotros, somos generosos, sí, somos generosos, porque, brindamos, lo que tenemos, pero, fundamentalmente, somos gente que queremos construir, y al construir, el tercer, tan tenaz, 12 años, mantenerte juntos, sumar gente nueva, y empujar todos juntos, al extremo de que hoy, me siento orgulloso también, de formar parte, la mesa de la, de la, de la Cámara de Comercio, acá de, de Pihué, para intentar, a llevar nuestras experiencias, y sumar, con respecto, al puesto, mira, quiero que la gente, por ahí, de repente, se sienta, se traslade, a lo que era, un Molina Campos, lo intenté, que este, este pedacito, espacio nuestro, de Mónica, y Nio, sea, muy similar, a un Molina Campos, donde, adentro, ese espacio, tenemos, para recibir, cuarenta personas, donde está, cálidamente, un poco, con viejos recuerdos, de mis seres queridos, que no están, pintado, con colores, que me, me llevan a mi infancia, de una casa, un campo, donde yo, con mi padrino, vivía, ese color, me doy mi memoria, y está pintado tal cual, eso lo hizo, el 51%, donde hay una mesada, donde la maneja, el 51%, donde, la, la, en la época de temporada, también, el reconocimiento, acá, a la señorita Lee, es la que, me capacito en huertas, obviamente, que yo la huerta, la llevo dentro, porque la mitad, de mi apellido, es de pingo, y, donde descargo, eh, esa, esa energía que voy a decir, para, donde, de interactuar con la tierra, y plantar las, las verduras, donde después, el, el visitante viene, y dice, eh, ¿qué es esto? Esto es, la moracha, esto es, morrones, esto es, esto más, que todo producido, hay gente que va, y come un tomate de la huerta, porque igual te parezca mentira, eso también hace un valor agregado, que la gente, cuando viene a comer una verdura, que la va a disfrutar en una mesa, la vea puesta en la quinta, yo digo quinta, la señorita ahí dice la huerta, pero bueno, yo tengo el cartel, soy fanático, ¿no? Fuego huerta, otra vez el INTA, está ahí conmigo, acompañándome, apuntalándome, yo siempre le pido la calificación, la señorita, las, 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 estoy sobornando, siempre digo que me ponga once, en vez de diez, pero bueno, no logro que sea el once, esa, esa, esa huerta va a, a suplir, toda la verdura, en la mesa del diecisiete, los productos nuestros, eh, de, de, hecho con una receta, de la bisabuela de Mónica, eh, interactuamos ahí, con el queso del balcón del arroyo, con, encurtidos, otra vez de la huerta, para, para después, pasarte a, a un lector al asador, que Marino, eh, le pone, este, ese amor, a, a esto que es, el trabajo grupal, eh, las, las verduras, y, y la, la ensanada, de nuestra huerta, cuatro postes típicos, simples, arroz con leche, panqueque, budín de pan, panqueque, con dulce de leche y crema, todo casero, los huevos son, otra vez, ¿no? Linda, siempre, un puntito, me roza linda, y bueno, la gente eso le da un valor agregado, y aunque vos te parezca mentira, aunque hoy, la, 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 lo nuevo es, kilómetro cero, no, para mí, es comida casera, producida por nosotros, acá tenés una foto, es, esto, eh, son, son concurrencias que uno va teniendo, eh, le mezclan un poco, las flores con la huerta, y la gente eso le da un valor agregado, y eso es lo que nosotros recibimos de la gente, es el agradecimiento de ser como uno es, y como siempre digo, ¿no? Cuando yo te recibo, en el criadero, es abrirte la puerta de mi casa, yo soy como soy, abrimos la puerta de mi casa, con aciertos, con errores, y, y vos vas a, a poder vivir un día distinto, una experiencia distinta, interactuar con los animales, esto también, eh, marca la cosa, que vos estás viendo esta foto, es producción nuestra, y, eso es decir, que la gente se vaya, eh, llena, satisfeita, no solamente en una comida, sino, en la experiencia de vida, en el comer un, un vegetal que es totalmente distinto, una carne que es totalmente distinta, aunque parezca, eh, hay muchos que me dicen, tu ego está allá arriba, ¿no? Bueno, es real, la gente lo reconoce, la gente lo reconoce, una mesa con una galleta, una, una luz, puesta, de aquella época, ¿no? Los candiles, un petromás, eh, adaptado, a la luz eléctrica, y bueno, y, para cerrar esto, de la comida, la, la mano mágica del 51%, que hace que ese valor, regalse totalmente, eh, allá arriba, ¿no? La gente, eh, eh, turistas, seis vecinos, eh, que vienen ya, todos los lechones al asador, a comer, lo que el 51%, eh, le agrega a la mesa, ¿viste? Y lo que vos estás viendo acá, este parque, déjame recordarle a la gente, que hemos tenido la satisfacción, porque, ¿viste? Cuando hay gente que te dice, eh, un criadero de centro, va, ahí a comer, y yo, le digo, esto no es un criadero de centro, este es un criadero de cerdo, y jugando con la gente, le digo, ¿necesitan que le limpie las zapatillas? Cuando caminamos, todo el criadero, y la gente, los reconoce. Y, contarte que, en ese mismo lugar, pusimos una, un tablón, donde se sentó Leandro Vesco, y tuvimos la suerte de presentar, este, este libro, desconocía a Buenos Aires, que, bueno, a uno lo llena de, de alegría, de satisfacción, es que simplemente, en este libro, está contando, todo lo que estamos hablando, de hoy, desde la creencia del cerdo, a lo que es el puesto, del campo del 17, y, sí, es un jardín, porque, ¿sabés por qué, Julieta? Porque tenemos, nosotros vivimos, todo el día acá, entonces, trasladamos de mi casa, las rosas, me encantan las plantas, esa barbellana rubra, que estás viendo, todo lo trasladamos, porque, bueno, vivimos ahí, y me siento orgulloso, de saber que, que mi querido, para mí, es un querido modelo, desde que, está habilitado, desde que, la genética, desde que podemos, de dar de comer, desde que, desde que, tenemos un libro, presentamos un libro, en este lugar, de que vienen a visitarnos, turistas, de la capital, de nuestra zona de influencia, de que, hay gente que se ha, percatado de nosotros, y quiere hacer excursiones, bueno, yo digo que, vamos a resistir a esta pandemia, vamos a resistir a esta pandemia, y vamos a poder, este, realmente, a llornar, a esta gente, de que se iba, al exterior, y hoy, nos está mirando, nos está viendo, nos está, ¿sabés quién está viendo? Que me siento orgulloso, está viendo, la gente del interior, bendita sea la gente del interior, hoy podemos brindar, tantas cosas, y que existimos, y que, como siempre, te vuelvo a repetir, le abrimos la puerta, a nuestra casa, que no mucho lo hace, Julián. Sergio, sí, sí, perdón, yo quería hacer un comentario, porque, vos dijiste, muchos dirán, que tengo el ego allá arriba, y yo la verdad, es que lo que veo, es que está allá arriba, tu entusiasmo, y tu orgullo, y eso es lo que marca la diferencia, si tu entusiasmo, y tu orgullo, no estuviera mucho arriba, nada de lo que contaste, hubiera sido posible, eso, entiendo que no es ego, así que, sí, bueno, muy admirada, por todo lo que contás, creo que, vos sos de esa gente, que nosotros decimos, gente como Sergio, hace patria, todos los días, y gente como ustedes, es la que, a nosotros, los que por ahí, tenemos, esas ganas de un día, poder ser productores, y que no lo somos, y tratamos de involucrarnos, lo más posible, porque no llegamos a hacerlo, pero nos gustaría, entonces, parte de nuestro corazón, que es un poquito productor, estamos, realmente, muy orgullosos, de gente como vos, Sergio, así que, la verdad, es que, yo no siento que eso sea ego, para mí, eso es, entusiasmo, camiseta puesta, orgullo, y la verdad, que a mis ojos, un gran ejemplo. Bueno, yo, a ver, esto, me lo dicen los chicos, cuando nos juntamos, cuando por ahí, planificamos cosas, que tu ego, está siempre, y algo así, yo, digo que por ahí, uno es muy entusiasta, más allá de la edad, porque yo soy un tipo grande, pero, creo que lo heredé de mi padre, para, para contarte un poco, mirá, donde está el ego, de este grupo de turismo rural, que, eh, hemos organizado un proyecto, para mejorar el puente, que nos une con Torquín, del distrito de Saavedra, y nos ha llamado una ONG, a sumarse a esto, bueno, esta bendita pandemia, nos paralizó esto, pero no lo vamos a olvidar, y con respecto, a vos decir que, uno es entusiasta, y que uno se brinda, bueno, fíjate que, el INTA tiene eso, el INTA no es, mi, yo, ¿no? El INTA es, nosotros, y, y eso se aprende, y te digo, fíjate que te estaba hablando, recién de turismo rural, y, y nosotros no somos competencia de nadie, pero déjame que tenga un hincapié, en que, 18 productores, estamos vendiendo, juntos, para poder, eh, abastecer, la ciudad de Bahía Blanca, eso también se habla, de que yo no soy yo, sino también está el otro, y bueno, esto está en cada uno, que pueda recibir o no, yo, humildemente, lo que estoy transmitiendo acá, es mi experiencia, quien quiera venir, al Creador 17, a convalidar esto, a interactuar, bueno, bendito sea, pero, nadie, nadie, lo que es la realidad, lo que somos nosotros, podría hacerlo solo, te puedo asegurar, que no se pierda solo, siempre hay que tener capacitaciones, tener otro que te apoye, también está muy bueno, cuando te critica, ahí, sumemos a Marina Muste, ella siempre, con esa, sutileza siempre, tiene un puntito, ¿no? Y, y, y eso hace bien, hace bien, porque vos, sobre tu paso, tenés, tenés que tener la capacidad, de pensar, y de razonar, yo, eh, tengo mi impronta, leo, mucho por, por mis ideas, así sea, en un cama profunda, así sea, en una paridera, así sea, con el 51%, porque también las tenemos, pero, me gusta que cuando la gente, en un punto de vista, me demuestre, que las cosas son así, que me lo, que me lo van a hacer ver, me lo van a sentir, y que lo podamos discutir, porque yo soy, un poco, el amante de una gran mesa, ¿no? donde discutimos las cosas, donde hablamos, donde interactuamos, y donde seguramente, que entre la gente, que le gusta dialogar, seguramente siempre va a ser una buena idea. Absolutamente, y estamos hablando, nada más y nada menos, que el objetivo del programa Cambio Rural, nosotros acudimos, a la inteligencia colectiva, cuando nos sentamos, a pensar entre todos, y desde allí, salen las mejores ideas, sin duda. Sergio, y también, no quiero dejar pasar, esto que mencionabas, de cómo reconoce, quien te visita, ese trato personalizado, porque sin lugar a dudas, si hay algo que busca, la persona que elige, una recreación, una vacación, en un medio rural, en la naturaleza, es ese trato, porque atrás de todo servicio, está la persona, está la persona apasionada, está la persona, con una gran vocación, de servicio, que tiene esos valores, altos, de sus recursos naturales, de sus recursos culturales, y que los comparte, haciendo también, bandera, de este componente educativo, tan importante que tiene, el turismo rural, cuando se produce el intercambio, una experiencia. Yo, no quiero extendernos, mucho más en tiempo, porque, no nos hemos dado cuenta, y hace más de una hora, que estamos conversando, quisiera preguntarte, cómo te vendés, y quién es tu cliente, que en realidad, algo ya mencionaste, de dónde viene la gente, pero mencionar también, cómo te ubica, cómo haces estas propuestas, tanto vos, como todo el grupo, y bueno, y por supuesto, libre a lo que quieras comentar, si hay alguna pregunta, que te obviamos. No, bien, acá también, hay otra torcida, acá ya con Marina Monge, es cierto, no hay que ser necio, el tema de la tecnología, las redes sociales, pero, yo la mantengo siempre al tanto, a Marina siempre, mi primer llamado telefónico, es hacia ella, por circunstancia, por situaciones, con el San Martín, es muy especial, está muy complicada, la conectividad, la señal del teléfono, todo, y, tengo, personas que, que, hacen del Facebook, lo que es el 17, Marina Monge, por supuesto, también, en realidad, la gente que nos consulta, por el Facebook, no son tan, perseverantes, asistente, al puesto, toma varias, por precio, por cómo, por qué, y, realmente, me siento muy feliz, muy feliz, porque, en el Facebook del Creadero, tenemos, su ponte, decimos, esta, edición, de lección alzador, chamalo a Sergio, 154, 761, 545, que, te va a devolver la llamada, porque, realmente, pasa eso, la gente te llama, y, nunca, tenés conectividad, entonces, siempre he tenido, el, respecto de devolver la llamada, por lo que fuera, hasta para pagar una cuenta, más te digo, y, eso me ha llevado, la satisfacción, hay que hablar de la toquecida, con Marina Monge, de que la gente, se siente feliz, te agradece, de que vos, le devolvas el llamado, y, empezás a extenderte, y, contarle, casi, lo que estamos hablando ahora, la gente se siente, total feliz, y, de repente, si, tenés lugar, no, no tengo lugar, uy, qué mala suerte, pero, de repente, por ahí, si vos tenés un grupo de gente, yo, hasta, diez personas, te voy a atender, el día, cuando vos quieras, ah, pero yo eso no lo sabía, ahí empiezan a surgir, un montón de cosas, cuando vos interactuás, le contás, de qué se trata, qué va a haber, qué, los olores, puedo venir con el perro, no puedo venir con el perro, todo eso me habrá permitido, interactuar con la gente, a tal extremo, que me he dicho, uy, no puedo ir, pero yo quiero, voy a conocer, la zona, de Saavedra, ellos hablan de Pihué, sí, pero no encuentro, donde alocarme, pero estoy preocupado, que yo te lo voy a solucionar, no serías tan capaz de eso, por supuesto, esa interactuada, con la gente, a mí me ha dado un valor agregado, la gente me ha vuelto a llamar, la gente, ya tengo reserva, vamos a ver qué sucede con esto, ya tengo reserva, para la próxima lección alchador, vos me atendiste, de tal manera, somos siete para ir, quiero que me reserves, ¿entendés? Entonces, es fundamental, y yo voy a ser, defensor, y asiente, listo, quiero interactuar, con la gente, yo llamo a la gente, no significa, que no ande el Facebook, de que no ande, estas cosas, que también tiene un valor agregado, pero yo digo, que lo personalizado, a mí me da un valor agregado, desde el cerdo, y la gente se admira, y hace mil preguntas, y eso hace que se haya, la visita guiada, destruimos rural, porque todo el mundo, cuando empezás a hablar portales, bueno, pero el turismo de distancia, no, nosotros somos turismo rural, y ahí es donde digo, yo te voy a abrir la puerta, mi casa, el turismo de distancia, es otra cosa, nosotros somos, esto, vas a entrar, y vas a convivir, en mi casa, y las experiencias, eso también nos hace, que yo no pueda hablar, lo pueda hablar, cómo llegar, ah, pero, y si llega a llover, disculpame, acá vení, que mientras, vaya el diluvio, vas a venir a comer, ah, tampoco lo sabía, eso hace, el cogerente de Buenos Aires, estamos hablando de 0-11, seguramente, de la región, eso hace que, tenés un valor agregado, y la gente me lo reconoció, así que, para mí, eso también es muy importante, muy importante. Sí, absolutamente, y, entiendo que esto, posiblemente vaya en aumento, muchas personas, van a elegir, ya, destinos no masificados, por este contexto de pandemia, que estamos teniendo, y esta atención personalizada, este destino de naturaleza, de aire libre, de no compartir, con aglomeraciones, va a ser lo pedido, de hecho, una prueba, hemos tenido, en estos meses, que se ha permitido, la actividad turística, en el verano, y así fue, así que entiendo, que viene en tendencia, y aquí, en todo el centro, y el sur, de la provincia de Buenos Aires, nos encuentra preparados, con los protocolos, necesarios, adoptados, así que listos, para recibir, todo a quien, que quiera hacer sonar, ese teléfono, que ya lo dejamos, mucho tiempo, en pantalla, de Sergio, sabe, que va a ser recibido, que estamos listos, y que, que te apasiona, esto, aseguramos, un tiempo de disfrute, sin duda, dejame, que te marque algo, para que, que se vaya a iniciar, en el turismo rural, eh, nosotros tuvimos, una paradoja importante, hoy, cuando estábamos hablando, de cerdo, eh, te decía, de que nosotros, primero, habilitamos el creadero, y después lo desarrollamos, bueno, fíjate, que nos pasa, con el tema, del punto 17, eh, estamos en zona rural, resulta, que para poder habilitar, un comedor como el nuestro, necesitamos, eh, la habilitación municipal, aunque la municipalidad, no tiene incidencia, en, en lo que es, la ruralidad, pero nosotros, igual, lo habilitamos, con todo lo que hizo, con el hecho, ¿no? idas y vueltas, danos, todo lo que, y en realidad, hasta hoy, no hay ninguna respuesta, de cómo, facilitarse, porque también, quiero contarte algo, nuestros pueblos, con edificaciones del año, del 30, tampoco tienen planos, todos luchamos contra eso, para, para una fábrica de queso, para, para un, un, un antiguo macer, para un pueblo, todos luchamos contra eso, para eso, estar juntos, hay algo que, que te dé oficino, de que te dé, que siempre hay una alternativa, y el, y el apuntalamiento, bueno, eso también, la gente que, que está trabajando, en algún proyecto, que tiene que pensarlo, ¿por qué? Porque esto te abre, todas, las posibilidades, de que estás en regla, en regla, nadie te puede combatir, nadie te puede, mover el piso, nadie te puede decir, que nadie está más habilitado, yo estoy habilitado, cuando, cuando las reglas eran viejas, mi puesto de campo, tiene seguro, tiene, tiene, la parte de la rosada, eso nos permitió, estar habilitado, es trabajoso, sí, es problemático, muy problemático, eso también, nos permitió, que estamos plantados, acá estamos, lo logramos, y bueno, hoy, por ejemplo, dicen, con este desastre, los restaurantes, puede trabajar, bueno, nosotros estamos habilitados, ¿se entiende? Por supuesto, por supuesto, y ahí también vamos, otra vez, a resignificar el valor del programa, Cambio Rural, que acompaña los procesos, porque, no iniciamos el programa, con una actividad resuelta, impuesta en el mercado, sino que acompañamos el proceso, el desarrollo, el diseño de la propuesta turística, hasta, su proceso de, de habilitación, que sabemos, que a veces, el privado, va, haciendo punta de lanza, en más de uno, de los municipios, que acompañamos, y se han logrado, crear nuevas ordenanzas, que posibiliten, formalicen, la actividad, como así lo pretendemos, y como así, está funcionando hoy, así que Sergio, palabras de felicitaciones, gracias por tu tiempo, ha sido hermoso, escucharte, instructivo, y sobre todo, no solo esperanzador, sino motivador, cuando las noticias, hoy a veces, nos apagan, ¿no? Esta conversación, a nosotros, nos deja, la alegría, las ganas de hacer, las ganas de continuar, las ganas de visitarte, sin lugar a dudas, las ganas de reservar, ese domingo, para disfrutar, de la visita guiada, y de esa fabulosa, gastronomía, pero sobre todo, ese ánimo de asociarse, de seguir, de apostar, y de lo hermoso, que es vivir, en una localidad, que está, en plena ruralidad, con las dificultades, que tiene, pero todos los beneficios, que te da, así que Sergio, muchas gracias, Pablo, también va a decir, unas palabras finales, dejamos que te despidas, y él va a cerrar el ciclo. Bueno, yo, otra vez a Linta, a quienes por ahí, me marcaron con el dedo, para estar hoy acá, contando un poco, lo que es, el uno, lo de uno, este, y, para mí, es un gran orgullo, porque haber, mamado tantas cosas de Linta, y que hoy pueda acá, brindar, no más que mi experiencia, a mí me llenan satisfacciones, inmenso agradecimiento, a todos ustedes, porque acá, hay coordinadores, que nos dan, entre que, coordinadores de turismo rural, que nos vemos cada tanto, a cada seño, digo yo, porque me ha tocado el seño, me ha tocado, en el caso por caro, el agradecimiento, infinito, fundamentalmente, por ser como nosotros, fundamentalmente, fundamentalmente, por dejarme a mí, a veces, me parece, esta cosa de, una torcida, a ver, si tengo razón, o no, y, y haberme guiado, y cuando me golpeé, me dijeron, bueno, seguí por acá, gracias a Linta, y a todos ustedes, y la verdad que, me siento muy feliz. bueno, bueno, lo defensivo, las palabras de Juli, agradecerte Sergio, enormemente, por tu tiempo, por tu claridad, y por tu sensibilidad, para transmitirnos, y hacernos sentir, un poco, esa foto, que te pedíamos, al principio, del criadero, sentimos, de alguna manera, ahí, el aire, del criadero 17, en la cara, así, te agradecemos, esa simpleza, esa claridad, agradecemos a todos, a todos y todas, los que participaron, de este, de este encuentro, les recordamos, que, es un ciclo, de videoconferencias, de Linta Experimental Bordenave, todos los jueves, a las 9.30, en directo, y queda grabado, esta y las otras, videoconferencias, en el canal de YouTube, de Linta Bordenave, así que pueden, acceder a esta misma, charla de Sergio, repasar los, las fotografías, y los contactos, y las experiencias de Sergio, en el canal de YouTube, pueden difundirlo, pueden hacer llegar a la gente, que no pudo participar, así como les agradecemos, enormemente, haber estado, del otro lado, también contarles, que esta experiencia, que contaba, Mercedes, el sitio del cambio rural, dentro de este marco, de videoconferencias, de Linta Bordenave, los terceros jueves, vamos a estar, compartiendo experiencias, similares, a las de Sergio, pero la idea, es que se, del productor, del productor, al productor, o del productor, a la comunidad, no tan técnico, un poco el espíritu, que los intentó transmitir, hoy Sergio, es esto, conocer la persona, el productor, un poco meternos, en la técnica, en los avatares, de la producción, del cotidiano, pero conocer la persona, la familia, eso que está atrás, de las planqueras, que uno a veces, no alcanza a percibir, esa es la propuesta, de los terceros jueves, así como los esperamos, en los próximos encuentros, el próximo, este jueves que viene, 9.30, con alguna charla técnica, algún otro espacio, donde podrán conocer más, del trabajo, que se ven haciendo, desde el INTA, o ordenar. Un agradecimiento. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.